El senador del PRD, Juan C. P. Hernández, se destapó como uno de los aspirantes a presidir al Sol Azteca, después de que Manuel Granados dimitió a la dirigencia nacional de este partido. Yo soy un soldado, del PRD lo he dicho siempre, punto punto punto, ahí donde me requiera el PRD ahí estaré, si me dicen que ahora soy útil al frente de la dirección del PRD, ahí estaré, sentenció C. P. Hernández. Política Los Chuchos retoman control en PRD a sí mismo, señaló que la única condición que ha llevado a la mesa de discusión es que él llegará como una propuesta de unidad, en la cual se represente la voluntad política de todos los PRDistas, con lo buscará que el PRD se recupere después del escenario en el que se encuentra desde los pasados comicios federales. Uno no puede llegar a este cargo a administrar conflictos o a ser mediador entre corrientes, pasaría, ser candidato, porque debe de haber un acuerdo de unidad para que salga una propuesta única, y la voluntad política de todos para que realmente podamos cambiar esas cosas que llevaron al traste con el proyecto exitoso del PRD en los últimos años, acotó. Por su parte, agradeció el tiempo en que Manuel Granaros estuvo al frente del PRD, ya que mencionó entró de bateador emergente en un momento muy crítico para el partido, y lo hizo de manera excepcional.